Nadar en aguas contaminadas es peligroso para la salud de toda la familia, por lo que el Departamento de Bomberos continúa dando aviso a quienes intentan bañarse en playas de Tijuana. Está dividido, ha habido mucha ayuda de los medios al informar que está cerrada la playa y mucha gente ha dejado de venir. Aún así, siguen viniendo. Hay gente que lo toma muy bien y nos ayudan inclusive a transmitirlo a los demás y comprenden perfectamente y se retiran de la playa. También existe un grupo de personas que es reducido, siguen queriendo entrar a la playa. Como ellos ya se trasladaron y ya están aquí, quieren entrar a la playa, desconocen muchas veces el riesgo que representa para su salud y son los que quieren entrar. El hecho de que los bañistas ignoren las indicaciones de los salvavidas, arriesgan su salud y la de quienes cuidan la playa, por lo que se pide la comprensión a quienes visitan esta zona de la ciudad. El sector salud habla de infecciones, infecciones en los ojos, infecciones en los oídos, problemas gastrointestinales y pues demás, todavía hay muchos más problemas de salud que se pueden desarrollar. La contaminación de playas de Tijuana incluye la arena, por lo que la autoridad recomienda evitar a toda costa estar cerca de la zona con alerta sanitaria. A la comodidad le hacemos hincapié a que hagan caso a las indicaciones, a que se mantengan informados y que se abstengan de estar entrando a la playa, de estar entrando al agua y que también recuerden que es muy importante, la playa, el área arenosa también es un área contaminada. Y si ellos traen a los niños, dices, ok, no voy a entrar al agua, pero me quedo jugando en la playa, me quedo consumiendo mis alimentos en la playa, en el área arenosa, estamos hablando que es prácticamente lo mismo. Cuidar nuestra salud es responsabilidad de todos. Recuerde que las enfermedades por contaminación de agua duran hasta 15 días sin manifestarse. Para Hola Californias, Adamitre.